Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 366 votos a favor, 2 en contra y 32 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 366 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 ter del Código Penal Federal. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. Cierres el sistema de votación electrónico.